Escucha bien el guaguancón que yo escribí Quiero que sepas que lo hice pensando en ti Porque tú eres la mujer que inspira mi cantar Y que a mi corazón te enseño a amar Porque tú eres la mujer que inspira mi cantar Y que a mi corazón te enseño a amar Por eso yo no te puedo olvidar Por eso yo no te puedo olvidar Eres la musa que me inspiras Por eso te entrego mi vida Por eso yo no te puedo olvidar Cuando recuerdo tu imagen de diosa No puedo pensar en otra cosa Por eso yo no te puedo olvidar Si tú me das ese amor tan sincero que te pido Te juro que jamás yo te olvido Por eso yo no te puedo olvidar Cosita rica ven y dame tu amor No me causes más dolor Por eso yo no te puedo olvidar Por eso yo no te puedo olvidar Por eso yo no te puedo olvidar No te puedo olvidar No te puedo olvidar No te puedo olvidar Cosas ricas que tengo que adorar Por eso yo no te puedo olvidar Por eso yo no te puedo olvidar Tú eres mi confianza, mi amor, mi todo Te quiero y te adoro Por eso yo no te puedo olvidar Yo soy el hombre que sueña contigo con tu amor Por eso te adoro Por eso yo no te puedo olvidar Si tú me das ese amor tan sincero que te pido Te juro que jamás yo te olvido Por eso yo no te puedo olvidar No te puedo olvidar Por eso yo no te puedo olvidar Y yo no te puedo olvidar Yo no te puedo olvidar